Cuando le vinto digo ¿Cuándo le vinto digo? ¿Cuándo le vinto? Me gusta el perú Me gusta más uno que otro Yo estuve en New York hace poco Entramos en un restaurante coreano El chico que estaba detrás de la barra Guapísimo Una luna llena gigante Pero los coreanos son muy guapitos Entonces No sé quién se va a beber ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? Gracias ¿Puedo preguntarles algo? ¿Es posible que un poco de limón de suce En un vaso? Muchas gracias ¿Puedo dejar el vino? Chino Si necesitas cocinar, vamos a amarillo No, no te preocupes Caballero, ¿ustedes quieren ir? Por favor ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? Una llena ¿Izma? 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 ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? Hay que apoyar, hay que apoyar, por favor Que no apóyalo Según hoy me dijo mi jefe Hoy soy libre Puedo hacer lo que quiera Y se está arrepintiendo ¿Cómo se te ocurre decirle soy grande? Cuando vamos a la cena de empresa Ya se la lleva la calentita ¿Puedo dejarlo aquí? Dice cuando llega allí hay 20 kilos de pulso para limpiar Se explico Toma pulso Parece que no Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Yo creo que es que Es que es lo mejor ¿Estáis comiendo los limones con el... ¿O qué? Me quise ver cosita y el brazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¿Estás tomando agua? Sí Un abrazo Eso desinfecta el estómago Y aspecto ¡Ah! La cocina en agua La que entró con la... Eli Eli ¿Sabes quién es la... La cocina era? Sí La pareja de... Las dos trenzas... Que tú dijiste... ¿Estás ahí ahora? Sí Eso no estaba el día de la comida Vaya que sí, digo que es ella que tenía dos trenzas Me dice... Ah, vale, vale ¡Ah, vale! Se la pintó a la cocina Sí... Y a peers Se la pintó a la cocina Se la pintó a la cocina Se... Tonto Y a la vez Es la pintó a la cocina ¡Alto las dos! El mundo con el vací